Ahora os voy a presentar el nuevo dispositivo de audio, el Hi-Fi Plus, con el cual vamos a poder conseguir amplificar el sonido de nuestro G5 hasta 32 bits. Eso no significa que el G5 no pueda reproducir 32 bits, sí que va a poder. Lo único que en caso de poner fuentes de menos calidad vamos a poder conseguir amplificarlo hasta 32, con lo cual pasar de un sonido buenísimo a uno excelente. De hecho, el modelo lo hemos hecho junto a Van Anolusen, una muy buena marca de audio. Entonces, cuando adquirimos el dispositivo, vendrán en dos partes. Esta es la parte que deberíamos colocar en nuestro G5, que os voy a mostrar. Simplemente sería seguir los tres pasos. Deslizamos la batería, colocamos la batería de nuestro G5 en el dispositivo de audio. Lo volvemos a introducir y ya dispondríamos del amplificador de audio. Realmente lo que conseguimos es transformar la señal digital en analógica, que es como realmente se escuchan los instrumentos. Con lo cual vamos a tener mucha mejor calidad, poder distinguir más los tonos agudos, graves y bajos. Y además, mejorar la experiencia cuando conectemos equipos de gama alta. Para ello también tenemos auriculares tipo Airpods o otros que podéis ver después. Si os fijáis, prácticamente no... Bueno, podemos coger el G5 y verlo. ¡Magia! Como veis, prácticamente no sobresale, incluso queda bastante estético el módulo del audio. Luego, si os fijáis también, el módulo de audio lleva dos... Aquí sería para poder cargarlo, que es por donde se alimenta, y aquí sería para conectar el auricular. Entonces, no solo nos quedamos aquí, ya que vamos a poder conectar este módulo, si tenemos otro dispositivo. Aunque me imagino que el que se compre este dispositivo es porque va a tener... Entonces es muy fácil también. Simplemente colocamos el módulo aquí y con esto ya podríamos colocar los auriculares en otro dispositivo alimentándonos desde nuestra conexión tipo C. Gracias. 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 Gracias.